Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar Pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide, en mi piel vas a estar Amor, 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 ¿dónde estará? Tu amor, ¿quién llenará? Tu amor, ¿quién te amará? Necesito creer que esta agonía se terminará Que este vivir esperando por ti es algo inútil Pues tú no vendrás Necesito creer que poco a poco te voy a olvidar Que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad Amor, 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 ¿dónde estará? Tu amor, ¿quién llenará? Tu amor, ¿quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Necesito creer que una mañana voy a despertar Sin que mi cama me hable de ti Sin que tu foto me haga llorar Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar Pero mi amor, pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide, en mi piel vas a estar Amor, 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 ¿dónde estará? Tu amor, ¿quién llenará? Tu amor, ¿quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Amor, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? Vos no podés hacer eso ¿Por qué no? ¿Qué me lo impide? A ver Yo te voy a decir que te lo impide A ver, decímelo ¿Vos no la querés? Pero Enrique, mis sentimientos no tienen nada que ver con todo esto Mire, ella está muy enferma Se puede morir en cualquier momento Merece un poco de felicidad Una felicidad que yo estoy obligado a darle ¿Por qué no lo pensás un poquito antes? Porque ella no pensó un poquito cuando me tuvo que salvar la vida Me salvó la vida Se ocupó de mi hija, se encargó de nosotros Pero vos la querés estrellita, estás atormentado por ella Estoy obligado a devolverle un poco de todo lo que ella hizo por mí ¿No entendés? Vos estás ciego, Mirena, no es ni tan santa Ni tan desinteresada como vos pensabas ¿Otra vez vas a empezar con lo mismo? Mirá, yo sé por qué te lo digo Vos tenés que creerme a mí ¿Por qué te voy a creer? A ver A ver, ¿qué te hizo vos? ¿Qué es lo que te hizo? Nada No, no, no te cae bien No te gusta, eso es todo No, no es eso ¿Qué es? Sí, es eso Dame una sola prueba Algo que justifique lo que estás diciendo ¿Sabes por qué no podés? Porque no hay nada Que no hay absolutamente ninguna cosa que haya hecho mal Algo que siento, algo que siento No es una mujer de confiar, es mentirosa Enrique, sos muy injusto Absolutamente injusto No tenés ningún derecho de decir lo que estás diciendo Es cierto, a lo mejor Mire, ella no... No es perfecta, tiene defectos Quizá no sea tan cálida o dulce como un hombre quiere que sea una mujer A lo mejor por eso es que nunca me llegué a enamorar Pero esta vez no se trata de amor Se trata de tener un gesto de... De piedad De darle un poco de felicidad Que a lo mejor para ella significan unos meses Un año, algo más de vida Y yo no se lo puedo negar Y... Y bueno, casi... No me quería mirar mucho Estaba con un libro en la mano y no sabía qué hacer si guardaba algo Entonces, cuando yo le dije que quería preguntarle una cosa Él me dijo que tenía que hacer rápido porque estaba muy apurado ¡Ay, qué piola! Ahora está apurado Pero, ¿qué querías preguntarle? Lo del gatito ¿Qué gatito? Es que la nena quiere que le regale un gatito Entonces yo quería pedirle permiso a Juan ¿Y qué te dijo él? Me dijo que sí Toma Y... Oíme, ya tenés un... No, no, ahora me tengo que poner en casa Ya para buscarle el gatito a la nena No, no, ya no busques más ¿Por qué? Porque mi comadre tiene una gata Ah, rico, que acaba de tener cinco gatitos No sabés lo que son, son dos Son dos, son divinos Entonces, ¿vos creés que ella me podrá dar alguno? Todos te los da ¿Sí? Porque ya están medios hasta acá con los gatitos Todos los días están así ¿Vos me lo podrías hacer cuanto antes? Porque la nena se podría... Te lo he traído mañana mismo Sí Bueno, gracias Bueno, me voy a recostar un ratito Gracias, amiga Chau Nos vemos Hasta luego Hasta luego, querida Pobre, se está muriendo por dentro Ay, ahora vas a ver Seguro que se tira en la cama y se pone a llorar Esperá, seguís contándome, ¿qué pasó? Y eso, mirá, empezó todo cuando ella entró Entró a la sala Y los vio Viste, ella fue a decir que estaba la cena lista Ella los vio abrazados, besándose No me digas Pero sí, ¿sabes? Ahí empezó todo Después, ella volvió para el comedor Y escucha que están haciendo planes para salir Pero ese es un sinvergüenza No, que no digas así Juanjo la invitó a salir a Mireia Martina ¿Sabes? No se acuerda, no ves que él no tiene memoria Pero por favor, sí, pero después de andar como un loco detrás de ella Y después de pasar lo que pasó, ahora invita a salir a la otra Y bueno, me chequece Yo no sé, mirá Mirá, si las cosas siguen así Yo no sé si esto sigue así, yo no sé lo que va a pasar Porque ella ahora está celosísima ¿Entendés? Está sufriendo muchísimo, está muy celosa La otra lo tiene dominado por el problema de la enfermedad Vamos, vamos Si las cosas siguen así, yo ya te lo dije No sé, yo tengo miedo por Estrellita Y también, no es para menos ¿Vos te imaginás lo que es ver al marido de una abrazándose y besándose con otras? Y después que el marido salga con la otra, hazme el favor Pobrecita Estrellita está pasando cada cosa Ay, ya no sé si esto sigue así, no sé cómo va a terminar todo, no sé Mira, yo supongo que va a tener que reaccionar ¿Eh? ¿Para qué? Va a tener que avivarse ¿Para qué, Meche? ¿Para qué? ¿Y para qué? Porque supongo que no se va a dejar sacar el marido delante de los ojos, ¿no es cierto? ¿Eh? Mirá, me voy a ir porque ya me pasé todo el día acá Además voy a ver si le consigo ese gatito ¿Qué pasa? Bueno, chao Hasta luego, querida Chao Señora Molesta Sí, Enrique ¿Sabe qué acaba de decirme el jefe? No Que se va a casar con la señorita Mireya ¿Casarse? Pero si él está casado con Estrellita Ya sé que está casado, pero no se lo puedo decir Quise quitarle la idea de la cabeza, pero es imposible, es muy porfiado ¿Qué sé yo? Dice que Mireya es buena, que le debe agradecimiento Que como se está por morir, él tiene la obligación moral de hacerla feliz, qué sé yo Además, ya lo decidió Sí, bueno, está bien Él lo puede decidir, pero hay que ver lo que ella le contesta, ¿no? Ella es un demonio, capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya Sí, no, no, pero mire, Enrique, esto es una cosa muy grave Así que yo le voy a pedir un favor Sí, dígame No le diga nada, Estrellita Por favor, no le diga nada, porque ella bastante está sufriendo, ¿eh? A ver, ¿acaso Marta no juega con vos? ¿No te da todos los gustos? ¿No hace todo lo que vos querés? Ella no se puede quejar de mí, señora Mireya, ¿eh? Yo me desvivo por atenderla La llevo a pasear por el barrio, le leo los cuentitos que a ella le gustan Y hasta fuego a la pelota con ella A algunas veces Bueno, está bien Además, Marta te cuida bien, no es como Estrellita que es mala con vos Que te da cosas para que te cortes, que te tienen que dar inyecciones Y después te da cosas de comer que no podés comer, ¿eh? Pero en cuanto a las veces que le doy con ella, no me hace caso Bueno Pero como ella es una nena buena, no lo va a hacer más ¿No es cierto? Además, a mamá no le gusta que no le hagan caso Porque mamá es buena con ella, le compra vestidos, le compra juguetes ¿Sí? Sí, pero Estrellita me dijo que me iba a comprar un gatito ¿Un qué? Un gatito, que haga miau ¿Que ella te dijo eso? Sí Bueno, que se olvide porque yo no lo voy a transmitir Un gato ¿Posible? No, no, no me vengas con lágrimas, María Rosa Por favor, no lo vas a conseguir tampoco, así, ¿eh? No, 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 de ninguna manera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada ¿Qué pasa con la venida? Nada, hay cosas difíciles, mi amor, por favor Pasa que está cocinada a conseguir todo Y bueno, cuando algo no puede ser, te pone así ¿Y qué es lo que no puede ser ahora? ¡Gatito! Ah, imagínate, ¿que le van a regalar un gatito? ¿Qué es eso? ¡Eso es absurdo! No, no es absurdo, no tiene nada de absurdo Yo autoricé que se lo regalara ¿Por qué le vamos a privar ese gusto? Mi amor, no hay ni mala dentro de la casa, todo sucio ¿Pero qué tiene de malo eso? Todos los chicos tienen un animalito en su casa Además, ella no tiene amiguitos, no tiene hermanitos Tienen que jugar con algo Bueno, ¿sabés que yo no estoy de acuerdo, no? Un animal dentro de la casa, trae enfermedades, suciedad, no sé, en fin No exagere, por favor Está bien, no te preocupes, si es por complacer a María Rosa Vas a tener tu gatito, quédate tranquila ¿Estás contenta? Sí ¿Sí? Bueno, anda a jugar, anda Anda, llévela a jugar un galito, mamá Sí, señor Vamos, Marieta ¿Te gustaría que salgamos esta noche? Podemos ir a comer y después a bailar, por ejemplo ¿Te gusta? ¿A bailar? Sí Hace tanto que no bailamos, mamá Parece que la tarea te quedaste con ganas Sí, claro que me quedé con ganas ¿Ya pensaste dónde vamos a ir? No, pero bueno, ¿vamos? Vamos, sí A ver, después pensamos Bueno ¿Y sabés que me dijeron que es un lugar válvaro, la verdad? Sí Sí Y bueno, vayamos Bueno, me voy a poner muy elegante esto Por suerte me compré algunos vestidos En esperanza de me invitar a estar rica de una vez Bueno, me voy a tener la oportunidad de decirlo, mi amor Hace tanto que no me invité a bailar Bueno, no ¿Te acordarás, supongo, de cómo se va a ir, ¿no? Sí, claro, supongo ¿Sí? Aunque hace mucho que no va a ir, no me parece Sí Bueno, no me importa, eso está con verdad ¿Y después dónde podemos ir a comer? No sé ¿Te ocurre hablar? No, pero... Vos conoces más que soy Bueno, después en el poco ¿Quién? Bueno, gracias, me hablaron, por favor Estrellita Por favor, decíle, amor Esta que no vamos a comer acá hoy, ¿eh? Vamos a cenar afuera y después vamos a bailar Así que vamos a volver tarde Permiso Si, te acelidme, amor ¡Ay! ¿Ahora qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nos iban a quedar a comer porque iban a comer afuera y a bailar Bueno, nena Nena, vos tenés que tener paciencia, mucha paciencia Sí, querida, vos sabés cómo son las cosas Él piensa que... ...que ella está enferma, por eso hace todo esto, ¿entendés? Pero la estás igual La besa, la abraza, la toca... Pero vos sabés cómo es ella, eh, nena Me duele, monesta, me duele Todavía tengo la imagen de yo besarlo, ¿sí? Pensar que van a ir a bailar y que la va a tener abrazada y que van a bailar Me duele, monesta Ya sé, te entiendo, te entiendo, pero no te angusties Porque ella no va a poder seguir adelante con este engaño, ¿entendés? No sé, monesta No sé Pero, querida, vamos, vamos Me duele mucho todo esto, monesta Que... vos tenés fiebre Tenés fiebre, nena Te sentís mal Entonces, anda, acostate Te vas a enfermar, te digo, ¿eh? No voy a trabajar ¿Cómo vas a trabajar? No, 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 no Deja eso, deja eso Te acostá, que yo te sirvo un caldito Anda, anda, no, no, no No, 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 no Voy a ir a trabajar Tengo que hacer un esfuerzo y sobreponerme Tengo que aturdirme Yo en mitad Así que la invitación fue completa Sí, fue completísima, mira, te juro que tan contenta, ¿sabes? Espero que te des cuenta de lo importante que ha sido mi intervención, ¿no? Sí El último empujecito que le di a Juan José fue fundamental y decisivo Realmente me diste una gran ayuda, José Bueno, le dije lo importante que podía hacer para tu vida un poco de diversión, ¿no? Que tenías que gozar de la vida porque te podías morir en cualquier momento Y él se hizo caso al pie de la letra Ya lo tengo bajo mi poder, ¿te das cuenta? A lo que no sé, ¿cómo no se me ocurrió antes esto de la enfermedad? La idea fue mía, espero que te acuerdes Sí, sí, me acuerdo y vas a tener tu recompensa, no te preocupes Creo que todo el dinero que tengo, me parece poco a cambio de conseguirlo Yo creo que lo vas a conseguir Porque Juan José está dispuesto a hacerte feliz El poco tiempo que te queda de vida Mireya ¿Sí? ¿Pensaste en qué le vas a contestar cuando te pida que te cases con él? ¿Vos pensás que lo va a hacer? ¿No entra en tus cálculos? No sé, realmente siempre me parece un imposible Así que me conformé con mucho menos, pero... No sé, ahora que me lo decís Creo que la única solución sería que Estrellita se fuera De esa manera podría convencerlo a Juan José mucho más fácilmente de viajar al extranjero Y como Juan José no el pasaporte figura como soltero Imagínate que eso facilita las cosas en el exterior, una barbaridad Sos una maravilla, no se le escapa nada Absolutamente nada Lo que me queda por hacer ahora es conquistar definitivamente a Juan José Y deshacerme de ella La rabia que debe tener en este momento, ¿te imaginas? Y eso que todavía le quedan muchas cosas por ver, ¿eh? Yo me voy a encargar perfectamente de que las de ella Bueno Julio, ahora sí, te dejo porque tengo que empezar a arreglarme Espero que tengas una hermosa noche No pienso desperdiciar una noche como esta, te lo aseguro Modesta Le pido un favor, voy a salir Va a llamar un tal García Usted le dice que me puede venir a ver mañana a la tarde Sí, ¿cómo no, señor? ¿Por qué el termómetro? ¿Está enfermo mamarita? No, 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 es por Estrellita ¿Estrellita? ¿Qué tiene? Y tiene fiebre, tiene 38 y 5 ¿Vamos? Sí, sí ¿Le dijiste a Modesta lo que tenía que decirle? Sí, sí, ya se lo dije Bueno, vamos a ver No, espera, estoy pensando si realmente es conveniente que salgamos ahora ¿Por qué? Bueno, Modesta me está contando que Estrellita está con fiebre, se siente mal ¿Está enferma? Sí Y bueno, tendrá un poco de gripe, no sé ¿Se pone peor? Juan José, si se pone peor está el teléfono del Dr. Quiroga ¿Por qué no la atendés vos? O sea que está ¿Yo? ¿Sí? Ay, Juan José, por favor, me he hecho tantas ilusiones cuando salió esta noche y me pedís que vaya a atender a Estrellita Bueno, podemos salir mañana, es lo mismo No, mi amor, no me hagas esto, por favor Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, salgamos igual, hagamos algo Cualquier cosa que pase, tiene el teléfono del Dr. Quiroga en la mesita de al lado del teléfono Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, hasta luego, vamos ¿Por qué no vamos por acá, que nos recargarás? Ah, sí, sí Buenas noches Buenas noches Diame Ay Ay Te traje las aspiras ¿Estás bien? ¿Éste mejor? Se pasó un poquito ¿Tenés escalofríos todavía? Un poquito Tomá, toma, con esto te va a bajar la temperatura Vale. Gracias. ¿Se fueron? Sí. Hace un ratito. Él sabe que vos estás enferma. ¿Se lo dijiste? Y mira, nena, no tuve más remedio porque me dio con el termómetro una mano, me preguntó si era para Marita. Así que le tuve que decir. Él estaba... muy preocupado, no se quería ir. ¿Sí? Ajá. Entonces fue con ella. Está con ella. Pero él te quiere. De eso tenés que estar segura, ¿sabés? Y Juan se fue con ella. Ahí está. Bueno, bueno. Bueno, querida. No te pongas así, ¿eh? Lo que vos tenés es... nervioso. Angustia. ¿Mm? Yo te dije, ¿eh? Yo te dije que... que te ibas a enfermar. ¿Mm? ¿Te acordás? Tenés que poner un poco de voluntad de tu parte, ¿entendés? Porque si no... A ver. Vamos. Ponete el termómetro, va. Ponete, que quiero ver si te baja la temperatura. Poné, querés. El señor Juanjo me dijo que cualquier cosa podríamos llamar al médico. No. Yo no voy a llamar a ningún médico. No quiero ver a ningún médico. Bueno. Está bien. Si no hace falta... mejor. Mejor. ¿Sabés qué? La gente... sensible... como vos... le pasa así. Cuando se pone nerviosa o se angustia por algo mucho, le sube la fiebre. Ya. Cuando Sergio era chiquito también, si tenía un examen... o algún problema grande... le subía la temperatura. Y después se le iba. Sola. ¿Ya no puedo sacar esto? A ver, a esperar un poco. Ay, nena, cómo sos, ¿eh? Tenés paciencia. Pero te tomás todo tan en serio, tan... A ver, a ver. Déjame, mirá. ¿Cuánto tengo? No, te está bajando, mirá. Oh, tenés poco. Tenés muy poco. Ahora con las aspirinas. Vos a ver que ya vas a estar bien. ¿Por qué no te vas a acostar, Modesta? No, no, no te voy a dejar sola, no. Pero por favor, si te estás cayendo del sueño. Y ahora tengo sueño. Vos siempre te acostás temprano. No, no. Por favor, es que yo no me podría dormir si estás sentada ahí mirándome. Ya. Hola. 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 Hola, aquí. ¿Sí? Dejé la puerta abierta de mi pieza y como no viniste, entonces yo vine acá Ah, es que estaba, estaba un poquito enferma, por eso no pude ir Pero usted no se puede quedar aquí conmigo No importa, yo me voy a quedar acá con vos para cuidarte Ah, ok ¿Se mete conmigo acá adentro? Sí A ver, acá, aquí Ah, aquí Así bien, papá, mire quién está aquí ¿Por qué tenés a Nicolás acá? Y porque yo lo agarré cuando Marta lo invatilara a la basura Como era tu compañero de juegos Lo ponemos aquí entre las dos Lo ponemos acá entre las dos para que no me lo vuelvan aquí No, pobrecito, me pones abrigadito así Ahí está Muy bien ¿Te duele algo? Ya no ¿Te curé yo? No, me curé ¿Y mi gatito cuándo me lo vas a traer? Ah, muy pronto le voy a traer a su gatito Es un gatito muy, muy, pero muy lindo ¿Una gatito o un gatito? No sé todavía qué va a hacer No sé si va a ser gatito o gatita Bueno, vamos a dormir, que es tarde para usted Hasta mañana Hasta mañana ¿Te duele algo así? Usted también, mi amor Dios la bendiga Hola Bien, gracias Quería saber cómo... Cómo sigue Estrellita Ah, bien, amaneció mejor ¿Ah, sí? Sí, sí Qué suerte ¿No tuvo necesidad de llamar al médico? No, 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 ella no quiso, así que no ¿Y está acostada ahora? Sí Sí, está... Ella se quería levantar, pero yo no le permití Porque estaba muy decaída con la fiebre que tuvo No, además lo mejor es quedarse un poco más en cama Así que se recupera del todo, ¿no? Claro, claro Bueno, quería saber eso solamente Gracias No hay por qué Que siga bien Gracias, gracias Buen día Acá lo traigo ¿Qué es eso? El gatito Ay, pero mira qué lindo Lo tuve que traer en la caja porque me clavaba las uñas, ¿no sabés? Ay, es precioso Ay, mira qué lindo Es un diablito, mira lo que es Ay, bueno, bueno, vamos a ver, no que no toque acá No, no, no A ver si con esto Estrellita se alegra un poquito más, ¿no? Porque tiene una cara que no sabés lo que es Sí, está triste la pobre Sí, claro, también con lo que está pasando No sabés Resulta que fue lo justo Los pescó Que se iban de parranda Qué procesión Es lo único que faltaba Sí, sí, sí La verdad que no sabés las cosas que está viviendo la pobrecita Y está así, está muy triste, ¿viste? Muy, muy decaída La vi muy mal, muy nerviosa, muy mal Bueno, igual Vamos a ver si usted hace algo por Estrellita Vamos Chao, Modesta Chao Chao, la piel Ah, sí, no, gracias, me encanta ¿Te gusta? Ay, no, sí, decidí�� No, me imagino que la madre se va a poner muy contenta. Venga acá, bebé. Venga acá, bebé. Querida noticia. Gracias. No tenés que agradecerme nada, che. Modesta me dijo que no andabas bien. ¿Qué te pasa? Me pasan tantas cosas. Bueno, pero si seguís así te vas a enfermar, nena. Vos te tenés que poner firme. Sí, pero... No. No, ¿qué tenés en las venas, che? A ver, ¿sangre o agua vos? Yo en tu lugar ya le hubiera parado el carro a la intrusa esa. Avivarte, nena. Ganarle de mano. ¿Qué? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados mientras ella se los lleva de las narices? Es tu marido, te quiere. ¿Vas a dejar que te lo quiten? No, no, es que... Mirá, esa mujer está mintiendo, Estrellita, y vos no podés tener ninguna consideración para con ella. No, ya lo sé, pero de todas maneras, ella... Mirá, él te quiere a vos y ella te lo sacó, ¿no es cierto? Es tu marido y te lo sacó. Muy bien, sacáselo vos a ella. Conquistalo otra vez. No, no puedo. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, no puedo. Ay, no te digo. No, no, sos un caso perdido vos, eh. Sos un caso perdido. Mirá, mirá, por lo menos, entonces no te estés rompiendo toda, no te estés desangrando. Bueno, pero es que, lo que pasa es que cada vez que los veo juntos, me enfermo. Es una cosa... Ah, ah, no, vos no tenés remedio. Nena, vos no tenés remedio. No, no tenés remedio. ¿Por qué no le llevas el gatito a Marita? Sí, ahora se lo voy a llevar. Anoche me preguntó cuándo le iba a dar el gatito. Ah, sí. ¿Y ella sigue bien con vos? Sí, ella sí. Es mi única alegría esa vez. Mi único consuelo. En medio de tanto dolor, mi único consuelo es mi hija. Te juro que anoche descubrí cuánto le quiero. Cuando Modesta me dijo que estaba en el tramo, sentí, no sé, unas ganas de ir a protegerla, abrazarla, cuidarla. Sí, y en lugar de hacer eso te fuiste de parranda con Mireia. Sí, fue terrible, terrible, terrible. No sabés lo que era estar ahí en la guad con Mireia, fingiendo una alegría que no sentía, cuando en realidad lo único que quería era estar con ella, cuidarla. ¿Qué cosa se te pasa por seguir adelante con esta comedia? Estaba en medio de todo ese bullicio, la gente, el ruido, la risa, la música. Te juro, no veía la hora de volver. A vos el amor te está poniendo un poquito exagerado. Me está a parecer ridículo, pero sabés que volvía para acá manejando y empecé a sentir el temor de llegar y encontrar la muerte. A vos estás chifrado. Recién me alivié cuando me enteré que estaba mejor. Y aún así, no sé cómo hice para aguantar las ganas de ir a golpearle a la puerta. Pero estás totalmente loco, Juanjo. Todavía no hacé nada, en realidad. ¿Le preguntaste a Modesta? Sí, le pregunté, pero... le pregunté... por encima, qué sé yo. No me animé, ¿no? Sí, claro, va a sospechar de vos, como sos tan disimulado, tan discreto. Claro, Enrique, por favor. Está bien, no te preocupes. Yo voy a pasar y después te aviso cómo está. Gracias. Dichoso de vos que podés. Vos también podés. Lo que pasa es que no querés. Ella se va a poner más contenta viéndote a vos que a mí. Yo no sé bien lo que pasó, señora, ¿no? Pero yo aseguré bien la puerta para que Estrellita no pudiera entrar y después me acosté y me dormí. Pero usted dice que la nena no estaba en la cama. No, 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 señora, no estaba yo. Me levanté un rato después, miré, la cama estaba vacía y la puerta estaba abierta. Ay, señora, me pegó un susto terrible. Al rato entró Estrellita con la nena dormida en los brazos. La acomodó en la cama, la besó y se fue. Marta. A mí ni siquiera me vio porque yo estaba escondida en el bañito. Pero usted cerró bien la puerta, ¿está segura? Pero sí, señora. No se habrá olvidado. No, señora, estoy segura. Entonces quiere decir que fue María Rosa la que abrió la puerta. Bueno, ella le habrá golpeado y María Rosa la abrió, ¿no le parece? Ella estaba en su cama, según dijo, modesta con fiebre, así que, aunque no sé. Fiebre. Para mí fue un invento para arruinarle las salidas. Sí, puede ser. O si no, le dio fiebre de rabia que le dio. Esto sería fantástico, Marta. Marita. Marita. Mi gatito, mi gatito. ¿Cómo es que lindo gatito? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Sabes qué chiquitito que es? Qué peludito. ¿Eh? ¿No es lindo? No. No. Bueno. Contame, ¿crees que vayamos a jugar? Mira. Mira, sacame eso de acá. Salí de acá con eso, por favor. Vamos a jugar con el gatito, Marta. No, no, no. No me gusta hacer un papá. Pero andado sola mejor. No, no, no. Ven conmigo. Papi, papi. Mira el gatito. A verlo, qué lindo es. Qué lindo gatito. Muy lindo. ¿Cómo se llama? Mi mozo. ¿Mi mozo? No le puse nada. No sé ningún nombre. Mi mozo es un lindo nombre. Es muy lindo, mi amor. Te felicito. ¿Estás contenta? Sí. Voy a jugar con el gatito acá. Bueno. Mi mozo. Sé que estuviste mal. ¿Cómo te sentís ahora? Bien. Estoy bien. Anoche. Anoche no pude dejar de pisar en los. Necesito creer que esta agonía se terminará. Que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir, sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar, sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar, pero mi cuerpo me habla de ti, aunque te olvide, en mi piel vas a estar. Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor, 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 ¿dónde estás amor? Amor, amor, ¿dónde estás mi amor?